Hoy cumplimos un año de conectar todos, de compartir las experiencias más memorables, los conciertos en línea que nos hicieron vibrar a todos, las conversaciones con tus artistas Match favoritos, los retos que nos unieron más y nos hicieron felices, pero sobre todo, la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Siempre estuviste con nosotros y hoy cada vez somos más. Gracias Matchers por evolucionar y ser parte de esta aventura, por conectar en donde sea y desde diferentes plataformas, por tus mensajes, por todas las recomendaciones que nos han hecho crecer y dejarnos ser parte de tu camino, de tu familia, por regalarnos sonrisas virtuales, por cuidarte y cuidarnos, por hacer Match. Hoy, más que celebrar nuestro aniversario, celebramos la magia de estar todos juntos. Match. Éxitos. Más música. Conéctate. Match.